Noticia de último momento tiene que ver con la mega estafa que comenzó en el servicio penitenciario provincial. Había una persona que era buscada intensamente, ya estaba prófugo de la justicia. Hay novedades sobre este tema, estoy con Jorge Ocampo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para vos, para la chica, para la audiencia. La noticia tiene que ver con que ha sido detenido Nahuel Troncoso, el autor de esta pirámide de estafas que se originan en la cárcel. Hace ya unos días que había sido ubicado, se habían detenido tres directos familiares de esta persona y estaba siendo buscado, se había logrado establecer que estaba fuera de la ciudad y esta mañana el abogado de él me comunica de que estaba en camino al juzgado. El doctor Barría se hizo cargo de la detención y en este momento está siendo llevado para la comunicación de todo lo pertinente a la detención en la zona de investigación. Bueno, ahí estamos viendo una foto. Troncoso es el que tiene el pelo parte teñido, ¿verdad Jorge? Claro, con ese teñido lo había logrado despitar a mucha gente porque no se lo conocía. Aparte es un hombre robusto, grande, está en medio de los dos policías. En medio de los dos policías. La imagen que estamos viendo en estos momentos en pantalla, troncoso al lado de los dos efectivos del División de Delitos Económicos de la Policía, dice el chaleco que tienen ahí los efectivos. Bueno, Jorge... Es grandote. Es grandote, más alto que los policías, fíjate vos. Sí, es un hombre de una contextura bastante importante, bastante importante. Jorge, con esto se cierran las... Bueno, obviamente que uno tiene hasta un cierto punto información de la investigación, pero digo, era el detenido más importante que buscaban, ¿no? Fundamentalmente porque durante todo este tiempo donde él estuvo prófugo, se han realizado una serie de operaciones que tienen que ver con compras, con la adquisición de bienes muebles, inmuebles. Cuánto una, había una cuadrilla de 20 obreros trabajando en distintos inmuebles que había comprado para mejorar y pre-vender. Es decir, se había conformado una cadena de ilícitos. Por supuesto, acá va a empezar a surgir que no estaba solo este muchacho. En principio él tenía un apoyo muy importante que era de un comisario también, que estaba muy cerca de él. Ayer llegó también otra denuncia en el estudio con una serie de datos que creo que la justicia todavía no tuvo acceso, con nombres, negociaciones y datos que son muy importantes para esta investigación. El drama, ¿sabes cuál es ahora, Nico? Sí. Y en esto quiero, te voy a aprovechar. Todos los que han sido damnificados que se calculan en más de 2.000. ¿2.000? Más de 2.000. No, damnificados. Ahora hay que tener la paciencia porque el dinero que supuestamente está incautado en una cuenta, vos no lo podés sacar y repartirlo a diestra y siniestra. Vas a tener que primero justificar. La justificación que tienen todos de la entrega del dinero es a través de un WhatsApp, de un mensaje. Claro, es la única manera, no es que esté claro, te ha firmado una factura, claro, obviamente. Ni un recibo, nada, nada. Debe haber 4 o 5 documentos que son los que se firmaron en la supuesta agencia que tenía en ellos. Pero desde ahí todos van a tener que, no sé, la verdad va a ser un laburo para el juez de saber cómo, si es que se recupera parte de ese dinero. Y hay otra cosa, Nico, aprovecho y te lo digo. Que la gente no crea que va a cobrar lo que él les vendió como interés. Supongamos, vos depositaste 100 pesos. Y él te decía, yo el mes que viene te doy 200. Así era, uno por dos. Hay mucha gente que quiere reclamar los 200. No, creo que reclamando parte del capital se van a tener que sustentar porque hay mucho dinero que ha desaparecido. Doc, pero en eso le quería consultar, ¿no? Hay dinero que usted dice en una cuenta y otro que también, porque él se habla de que tiene muchas propiedades, vehículos y todo eso. Eso también, digo, va a tener que ver cómo lo adquirió, justificar y si no se puede tomar también en parte para devolverle a la gente, ¿o no? Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, vos compraste un auto barato. Vos lo compraste bien, vos sos compradora de buena fe. Vos pagaste 10 millones de pesos por ese auto. Y mañana te cae la implicación de decirle, ¿usted le compró este auto a este señor? Sí, ¿y este auto dónde lo sacó este señor? Y bueno, él lo recuperó de un préstamo. Y los damnificados acaban de ser los compradores de buena fe. Esto es un escándalo. Bueno, pero hay que ver que, bueno, también es analizar la buena fe. Si estás viendo un auto que te sale 50 y te lo venden a 10, y si vos no pedís todos los papeles como corresponde, es que los papeles estaban. A ver, Jorge, obviamente que estamos hablando de un montón de casos que cada caso debe ser particular, pero digo, en general creo que los papeles estaban. En el tema era cómo vendía, o sea, valores y todo lo demás, ¿no? No, había, inclusive hay gente que no le entregó los papeles. Ah, bueno, ahí chau. Hay otra gente que le entregó, le hizo la transferencia. Hay un señor del interior, hay un señor del interior, que le cae una notificación de un gestor para pedirle que firme la transferencia de una moto, una moto grande. Dice, ¿cómo le firmó si yo no le vendí la moto a él? Esa moto es la que a mí la entregué por una miseria de plata, por una urgencia que tenía este hombre. Entonces, ese gestor me va a tener que decir quién es el que detiene la moto para poder recuperársela para el dueño. Jorge, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Lo seguimos en un rato, ¿sí? Dale, Nico, gracias. Hasta luego, hasta luego. Reiteramos información de último momento. Fue detenido troncoso.